Mauricio Silva, dirigente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, bueno, vecino de Almirante Brom, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludar a tu diario, a tu medio, y sobre todo al pueblo de Almirante Brom, que tanto los lee. Mauricio, un momento muy difícil en la economía del país, ¿no? ¿Cómo estás viendo este acuerdo con el Fondo Monetario de Macri? Yo creo que ya no hay que calificar más la gestión de Macri, sino creo que tenemos que calificar el comportamiento de los dirigentes peronistas. Macri ha sido presidente gracias a los errores de los dirigentes, muchos años de no gestionar bien, muchos años de traicionar a su pueblo. Hoy en día estos dirigentes deben hacer una fuerte autocrítica para que el peronismo vuelva a ser creíble. Solo así vamos a honrar la memoria de Perón y de Evita y sacar al pueblo de esta situación tremenda de dolor y de desesperanza. ¿Y la provincia? ¿Quién ve como posible candidato? Porque hay uno que está asomando para salir, ¿no? Creo que el peronismo tiene grandes hombres con mucha capacidad de gestión mostrada, probada, para hacerse cargo de la provincia. El problema es, insisto, de qué forma los egos se cambian en generosidad en hechos concretos de apuesta a un futuro y a un presente mejor. Vamos a tener muy buenos candidatos, ojalá que sean fruto de una elección interna y sobre todo que haya una compulsa democrática en cada uno de los distritos, con todos los sectores, con todos los espacios adentro. Solo eso nos va a garantizar, insisto, la autoridad moral que necesita el peronismo para volver a presentarse y ser alternativo. Contanos, ¿vos rompiste con Baza? ¿Estás jugando con Solá? ¿Cómo estás? No, el peronismo no necesita que nadie rompa con nadie. Necesitamos tender puentes. El que rompe con alguien, el que critica a un compañero, lo único que hace en este momento es hacerle el caldo a un gobierno nefasto como es el de Macri y como es el de Vidal. Contanos, ¿cómo estás jugando con Meléndez, Grey? ¿Cómo es el peronismo? El peronismo, felizmente, está ordenado. Tenemos un partido justicialista que necesita seguirse agrandando y está institucionalizado, lo mismo que está pasando en el orden nacional, y eso realmente es bueno. Hay que insistir con la unidad y hay que insistir con los que no estén de acuerdo, discutir y, de hecho, pelearse, pero adentro, como decía el general. Mauricio, contanos, Almirante Bravo, ¿vas a jugar? ¿Cómo estás viendo todo el panorama? Creo que en este momento lo más importante es escuchar a la gente y tratar de que los funcionarios se acerquen más a la gente. Creo que el deber de cada militante, de cada vecino del peronismo en este momento de crisis es dar una mano y en eso estamos. No es el momento de hablar de elecciones, sí es el momento de ayudar y tiene que haber mucha generosidad, desde la dirigencia y desde los militantes. Bueno, Mauricio, ¿tenés algo más para decir, no? Simplemente que la gente, el vecino de Almirante Brón, el vecino de la provincia, no pierda las esperanzas y que le exija a sus dirigentes, en este caso a los dirigentes del peronismo, que piensen en sus orígenes y reafirmen el compromiso con los más débiles. Si logramos hacer eso, vamos a salir de esta situación tremenda de dolor y de desesperanza. Gracias. Gracias a vos, Andrés.